En un mundo donde el rico y el pobre chocan, existe un amor que supera cualquier dificultad, uno que rompe todas las barreras de las reglas sociales, la pasión de dos seres nacidos en mundos opuestos, un amor indestructible entre María Esperanza y Manuela Augusto. María Esperanza es una joven trabajadora que lucha por lograr una vida próspera para ellas y aquellos quien aman, una familia al borde del abismo económico. Al haber crecido sin el apoyo de un padre responsable, siempre ausente, María Esperanza lucha por mantener su familia, convirtiéndose en el pilar que los mantiene unidos. Yo siempre he creído y creeré en ti. Determinada a cambiar su situación, María Esperanza se enfoca en convertirse en una diseñadora exitosa. ¿Qué haces usted aquí? No te hagas la dura. Un secreto de su pasado arrancó las ilusiones y la inocencia de María Esperanza. Y la pasión con la que cuida su carrera y su familia se convierte en el sustituto de lo que más añora. Rafael es la oveja negra de su familia. ¿Es ella? Fue él quien destrozó las ilusiones de María Esperanza de forjar un futuro feliz junto a un hombre. ¿Qué hace esa mujer aquí? ¿Qué hace ella en mi casa? Rafael nunca ha pagado por su vida. Te juro que no vas a ir a la cárcel. Con una familia poderosa y una madre decidida a mantener a su hijo lejos de la cárcel. Ese pasado no va a volver. Y punto. Rafael se sale con las suyas sin tener que pagar por todo el daño que María Esperanza sufrió a causa de su implacable crimen. Rafael evitará ser castigado a cualquier precio. Si esa muchacha regresa, yo sabré qué hacer. Mientras un desalmado le roba la fe en los hombres, otro sorpresivamente aparece y le enseña a volver a confiar en el amor. Es como si él supiera lo que siento. Fue extraño. Yo nunca había sentido algo así. Manuel. ¡Oh no! ¡Hermana! Manuel Augusto nació en Cuna de Oro. Honesto, trabajador, con buenas intenciones. Regresa de Europa para encargarse del negocio de su familia. El imperio de fabricantes de muebles Mastronardi. Qué bueno que ya te graduaste, que vas a ser el presidente de la empresa, que van a producir mis diseños, vamos a hacer muchísimo dinero. Ay, para nada nos va a separar nada. Su primer amor, Gabriela, es la nueva directora creativa de su empresa. Bueno, le gusta lo que es un hombre exitoso, con unas ganas inmensas de comerse el mundo. Él no puede tener a su lado a una mujer que es un fracaso. Manuel es mío, va a ser mío, pero para siempre. El destino hace chocar a dos soñadores de mundos distintos. Y cuando se conocen, María Esperanza finalmente empieza a derrumbar las murallas que la han mantenido tan aislada del verdadero amor. ¿Será que tú eres la felicidad? Porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, 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 ay. Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, 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 ay. Prepárate, porque te voy a querer hasta que me supliques que no lo haga más. Yo soy tu paz, tu alegría. Yo soy tu luz. Los sueños y las ilusiones de una vida juntos y felices se desmoronan cuando María Esperanza descubre una horrible verdad. Yo no sé cómo decirle a María Esperanza que el hombre que abusó de ella es mi hermano. ¿Podrá Manuel ayudar a María Esperanza a recuperar su confianza y entusiasmo en la vida que su hermano Rafael tan horriblemente le arrebató? Rafael va a pagar lo que hizo. ¿Arruinará su sed de justicia la posibilidad de encontrar el verdadero amor? Esto sí es verdad. Tú eres una mentira. ¿O volverá Rafael a hacer su vida a pedazos? No voy a ir preso. Con un elenco que define la esencia de mundos opuestos, serán forzados María Esperanza y Manuel Augusto a nunca llegar a la intersección entre... Cuidado con lo que vas a hacer. Calle Luna. Calle Sol.